Hola amigos, cinco consejos, cinco consejos prácticos para que te manejes mejor y que tu casa no sea un caos y un desorden ahora que los niños están estudiando en el hogar. Cinco consejos. El primero, debes elegir una zona de trabajo para ellos. Una zona de trabajo que muchas veces en la casa es la mesa principal del comedor, estamos mamá, papá teletrabajando y los niños teleestudiando. Bueno, entonces, ese lugar para ellos, el lugar donde se sientan, tiene que estar delimitado. Yo siempre aconsejo una caja con el nombre del niño, si tiene un hermanito, y el hermanito lo mismo, y allí todos los útiles y todas las cosas que va a usar. Que él además es el encargado después de guardar todo y dejar la mesa limpia, en el caso que sea la mesa en que comemos todos. Lo ideal, si puedes, es que tengan un lugar de trabajo para ellos asignado, al igual que un trabajo, al igual que una zona de trabajo asignada para nosotros. El segundo consejo es, diseña junto con los niños un horario, una rutina, que se debe cumplir todos los días. Eso disminuye mucho la ansiedad, que en los niños se sabe que es importante en estos momentos. Entonces, diseñamos eso y ellos se van a sentir inclusive con una autoestima más elevada, porque bueno, mamá me permite diseñar esos horarios. Y entonces, que haya breaks, que generalmente en esos breaks mamá también puede hacerlo con ellos, ir al jardín, dejar afuera todos los juguetes, llevar la bicicleta, tratar que en ese break los niños se muevan mucho. Si pueden hacer algún tipo de ejercicio, si pueden hacer algún tipo de gimnasia, recordemos que es un vehículo ideal para liberar las emociones y además jugar. El otro es, estimula la autoestima de tus niños. Si se equivocan, si hacen las cosas mal, por favor, le tienes que decir, qué suerte, te has esforzado mucho. Si te sigues esforzando de la misma manera, verás que te va a salir bien. Entonces, los estamos estimulando bien, no les estamos dando permiso para que dejen de estudiar o no se esfuercen, pero al mismo tiempo les sostenemos la autoestima. Favorecer el diálogo es el cuarto consejo. Favorecer el diálogo. El diálogo con el niño haciéndole preguntas. Preguntas tales como te sientes, cómo estás, cómo fue tu día. ¿Por qué? Recordemos que junto con la gimnasia, el diálogo en familia son, mejor dicho, los canales de comunicación más importantes que tenemos. Hacer gimnasia y el diálogo son canales de comunicación importantes y canales en donde las emociones se liberan con muchísima facilidad. Vale decir que cuando estamos muy ansiosos o bien tenemos que hablar, que estamos ansiosos, los niños no lo pueden hablar, por eso le facilitamos nosotros a través de preguntas o se lo facilitamos a través del juego para que ellos liberen toda ansiedad. Si todos estos últimos cuatro consejos no funcionan, no tengas vergüenza pedir estrategias a las maestras que conocen al niño, en el caso que conozcan a tu hijo o a tu hija, estrategias para manejarlo. Por ahí son niños más difíciles, niños que tienen algunos trastornos y entonces ya ahí la competencia viene por el lado de las maestras o por el lado del médico pediatra, del psicólogo. Espero que estos cinco consejitos les hayan sido importantes y de su agrado y que los apliquen y después me lo cuenten aquí en mi canal de YouTube, unifamilia.com.